Serafín, curame un poco Venga, pajarito por aquí, pajarito Ay, puta madre Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores, nunca 3 con 3 millones, sí Soy un friki Sí, soy un enfermo No tengo vida Me he cambiado el nombre, gente Porque iba a decir Pezu, te cambias más de nombre que de carzoncillos También es verdad Pero es que me rayé un montón ¿Sabéis por qué? Porque como tenía puesto OTP Azir Pezu O Pezu OTP Azir o algo así Me metí en un lobby Y vieron OTP Azir y me banearon Azir Y dije, ya no me lo hacen más Y me lo quité Yo no tengo vida también So let's play Juspan Let's go Me da risa que siempre te saquen en cara los puntos de maestría Ponte Azir 3 millones No, eso me lo ganean más todavía ¿Estás trolleando? Qué polla es No, no Te hemos dicho que íbamos a farmear solo Pero compadre This is rank My bro Aquí no te puedes fiar ni de tu sombra Yo te digo que voy a farmear Pero en verdad es mentira Al level 3 te estoy tradeando como un hijoputa Te estoy dando como sorda una campana Va, sufrís como un cabrón Y a cabrón Farm Si estás muerto, bully Lo sabes, ¿no? Estás muertísimo Por uno de esos dos sitios te guardes Pero tengo una Evelyn, chaval Los guardes no te van a hacer mucho Al level 6, no creo No te voy a dejar farming No, no Te vas a agobiar Y vas a llorar mucho No vas a farmear una mierda, bro Para que te piensen Cogerte un champion agro en medio Loco Uy Me has dado con un rayo Hostia, lo que me ha quitado el rayo, eh Lo que me ha quitado el puto rayo, eh Hola, soy Boliviar Y estoy rotando porque Va para abajo El osito de peluche va para abajo, eh Ah, no Han hecho swap ¿Qué dice? Se ha tilteado Se ha tilteado Hostia, que viene Que viene Compadre, no Espérate Que este se cree Este se cree Que puede farmear también ¿Sabes? Hostia La puta madre No Yo lo único que quiero es la asistencia La puta madre Dime que lo mato Uno de vida No te creo Uno de vida Se te dobro Soy un desgraciado Soy un puto desgraciado El Boliviar va a tardar Dos segundos En descordenarse De la partida Tiene que tener Una tilteada encima Que te caga Ha muerto dos veces Ya está viendo Que muy bien no le va El Boliviar AP ¿Fui para allá o qué? Le he hecho polla, eh Y loquísimo No hay nadie Está vacío Atro ¿Por qué no haces como que te caes Y me comes lo que viene siendo Tornavo? Espérate que ahora la Cira Habla en francés Ha dicho oui Que no Que hay inglés, gente Que sí, Atros Que sí Que bueno eres Que sí Pero que van a morir Nocturno, ¿sabes? ¿No? Dale, dale Dale, dale Toma A tu puta casa Espérate que el otro También muere Hostia, a lo mejor no Buen flash Ya tenés que comprar Un Zhonya Para esas situaciones Sí Ya tenés que comprar Un Zhonya Para esas situaciones Cuando se ponga todo oscuro Pulso el botón Del pánico Y se acabó Hostia Debilin Te mueres, bro La puta madre Qué buena La vi en Atro Para eso has quedado Para quedarte en el suelo Loco Casey Te haré muy bueno Atro Y todo lo que tú quieras Mira, no te creo No te creo, bro Bro O sea No No Ya basta Seraphine Curan un poco Venga Pajaritos Por aquí Pajaritos Ay Puta madre Cómo se la ha hecho En verdad Ha comido Ha comido rabo Pero por todos los lados Igual que el Nocturne Va a llamar Nocturne A que venga otra vez O coño no Que está ahí No, no lo va a llamar Es que está ahí Venga A comer polla Tú y tu prima La de carchuna Es que soy muy bueno Gracias por ese follow Me falta muy poco Para Liandry 200 de oro Ah, me lo da esto Me lo da esta wave Si me la farmeo entera El gordeto Mega importancia Ay Me diría que se iba a tirar Para adelante Ya que me tiene mucho miedo Normal Derechito Para el lobby Aeri Liandry Abrazo Scorch La gente Caga sangre Nooo No te creo Me dio la kill Bueno, a ver Boli Que sí Que has cogido el heraldo Y has dado en dos torres Campeón Enhorabuena Sigue sacando la chapita Que la ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Pero va a 0-5 Y 4 Igual Después pasáis por el lobby Y os den una bolsa de chuches Por favor Atro Tengo Liandry Eso es divertido Coño Otra vez Joder Apoya el Liandry No me voy a meter ahí A mi mi mamá me dijo Que no me pelearan En la colección Bueno, cuando se rinde Esta gente Eh, la dao Eso ha sido muy falso Tiradla a la torre Hombre Tiradla Que necesidad hay Escucha El boli Al final Hace un buquete ahí Si queda Si va a salir LiDragón Queda menos de un minuto Y estáis tirando para top Soy uno bronce Como yo Tira a ver Mírame, mírame Mírame Uf No ha muerto Porque Dios no ha querido Se ha acogido en su gloria Gente Gente, el boli Gente, el puto boli Se abre un buquete ese cabrón La ha roto el perro Nada Pero no worth it Porque ahora nosotros Vamos a tirar todo Madre, madre Cómo la pongo Chaval Vale, boli Get worthy Coño Coño, que ulti Ah, me muero Me muero Me muero Me muero Me muero y con los rayos Es que tanqueé mucho de torres Madre mía Qué pila shutdown Pero yo soy rampage Go go Todos los medios Nada, ganamos Ganamos de sobra GG Ganamos Ganamos Serafín No hace falta en Nashor Bro Lo saben, ¿no? El heraldo El heraldo Que termine el heraldo Venga GG Bueno, bastante fácil, ¿no? Bastante fácil Para los colegas A ver Una S Menos Con Azir Bro Si es que Esta partida Ha sido muy corta, tío Pero ni tan mal Surima Ahora Sirve a Surima